Bienvenidos queridos lectores el día de hoy tenemos a una escritora mexicana con nosotros la cual este año me parece que fue este año verdad Pamela acaba de publicar su primer libro oficialmente en Amazon y lo puedes adquirir por Amazon Prime por cierto esta escritora se llama Pamela Ceniceros y estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros bienvenida Pamela bienvenida hola pues gracias por invitarme qué bueno qué bueno tenerte aquí la verdad es que es un gusto bien grande poder tenerte aquí en el canal y poder hacerte pues las preguntas que de repente pudieran surgir no en cuanto a tu novela Insanity les vamos a comenzar con estas preguntas poco a poquito y bueno ahora sí que siéntense agarren un cafecito y todo porque esto va a estar largo pero bueno ok Pamela la primera pregunta Pamela tú te has dedicado a escribir ya desde hace bastante tiempo y me gustaría que pudieras contarnos cómo fue que te interesaste por la escritura en primera instancia bueno pues me imagino que como la mayoría leyendo leyendo a pues los autores favoritos leyendo bastante y llegando al punto de tener como que una pequeña curiosidad mezclado con un poquito de insatisfacción de decir yo podría hacer esto también yo podría hacer esto también tengo algo que contar tengo una idea que quiero compartir o quizás al principio en mi caso no fue tanto compartir pero sí como como algo que querer sacar del sistema ok qué padre oye y cómo fueron tus primeros acercamientos al mundo de las letras como tal ya en el momento en el que te sentaste a escribir bueno aquí cabe mencionar que yo nunca estudié algo como como para ser escritor en sí yo nunca estudié algo así yo simplemente con lo que leía me iba me iba enseñando a mí mismo de de qué formas como cómo se acomodaban los diálogos como las narraciones etcétera 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 pero pues también tengo que admitir que el primer manuscrito que escribí es 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 bastante malo es bastante malo nunca me he atrevido a sacar a la luz ese primer manuscrito pero debo de admitir que sí saqué después de ahí muchas ideas para otras historias ah interesante me gustaría leer ese manuscrito ojalá que no estaría padre oye y qué fue aquello que te ha hecho persistir y perseverar en el mundo de la escritura pues durante este tiempo bueno esto yo ya lo había mencionado quizás en algunas en algunas otras conversaciones de que otra de las razones por las cuales yo empecé a escribir fue porque yo estaba pasando por una depresión muy muy fuerte entonces la escritura a mí me ayudó a sobrepasar esa etapa entonces se convirtió como como en una medicina como en parte como como el café de la mañana como la frutita en la tarde que que la lo consumes para estar bien así es entonces yo escribo principalmente para yo sentirme bien para yo sentirme un poco más saludable digámoslo así y y es lo que me ha mantenido haciéndolo todo ese tiempo ay qué bonita nos puedes contar de forma digámosle casi cronológica digamos desde la primera vez que agarraste un lápiz hasta hoy en día cómo ha sido tu camino en la escritura bueno pues como te digo o sea yo el primer manuscrito que escribí es bastante malo y creo que el segundo también lo fue pero ha ido mejorando todo ha ido mejorando todo este principalmente el conocer el respeto que se le tiene que tener al lector de entregarle si no es posible un material perfecto pues lo más decente posible entonces así he ido como aprendiendo constantemente aprendiendo sobre el respeto que le tengo que tener a mi trabajo y a los lectores y pues así se fueron yendo una, dos, tres, cuatro, cinco trabajos hasta el momento en el que estamos aquí ay qué bonita y dónde has compartido tus escritos ya sea plataformas, en físico, etcétera, etcétera en un inicio yo creo que por allá del 2013, 14, ya hace como 10 años empecé escribiendo pues en grupos de Facebook principalmente por el temor, llamémosle así de aventar mi trabajo directamente al mundo después una conocida de aquel tiempo me comentó de la plataforma de Wattpad que en aquel entonces era un lugar totalmente diferente, era muy distinto recuerdo que estaban en auge sagas como After y ahora son películas ahora, ¿a poco salieron de allá? no sabía sí, After salió de allá pero obviamente en inglés entonces era como que más fácil que la gente te encontrara entonces yo subí mi trabajo ahí fue el segundo lugar que tocó después en algunas páginas como para descargas que eran gratuitas y nada más como para ver si alguien lo leía y resultaba que sí, había gente que sí lo leía y ahora finalmente pues en Amazon ya nos aventamos a lo de verdad a intentar ganar dinero no, y es justo y necesario bueno, ahorita ya poco a poco iremos comentándolo pero bueno, lo que se ha ido comentando ya ahora sí que los queridos lectores que nos escuchan ya pueden adivinar que por mucho tiempo diste tu trabajo pues de forma gratuita entonces también es justo, o sea, decir, bueno, aquí está mi trabajo, ¿no? y pues lo que corresponde, ¿no? sí, porque básicamente durante 10 años mi trabajo estuvo exactamente de forma gratuita en distintas partes para quien lo quisiera leer para quien lo quisiera descargar, etcétera y pues ya, ya pienso que es el momento de algo más claro que sí, así que vamos a hacer este esto de poner en la cajita de descripción ahí el link directo a tu libro en Amazon para que quienes entren ahí lo busquen y no digan que no lo encontraron porque ahí va a estar para que lo compren está en Kindle y está en físico ¿verdad? así es así es, ok ahora sí, vamos a empezar con las preguntas que ya nos van acercando un poquito más a la historia pero todavía vamos a seguir también hablando de Pamela como escritora esta pregunta dice ¿cómo fue que se concibió la idea de Insanity? ¿cuál es curioso? y muy desordenado muy desordenado yo antes de Insanity yo había escrito solamente cuentos cortos cuentos cortos y ya entonces en algún momento muchas de mis ideas se me vienen dormidas y en algún momento se me ocurrió este escribir un par de relatos sobre un psiquiatra en sesión con una paciente ok y esta paciente a su vez le contaban sus sueños que eran recurrentes recurrentes con los mismos personajes y escribí creo que escribí como tres dos o tres relatos así entonces hubo y él me dijo oye deberías de hacer una historia con eso y yo esto no da para eso nada que ver y empecé así como empecé con la historia del médico que llevaba a las sesiones y lo fui desarrollando y entraron más personajes y se unieron más y se unieron más y de repente ya no era un cuento de repente se estaba formando una novela tal cual ya llevaba las ochocientas páginas y ya tenía más de una docena de personajes circulando por ahí haciendo todos algo así con sus pequeñas historias y desesperados por contármelas ay que bonito y de repente ahí estaba ya era una novela o sea que digo no fue algo que yo planeara no fue algo que yo estructurara tal cual se fueron dando las cosas de un modo bien desordenado ay que interesante y que bonito y ahora sí que que curioso como fue este proceso ¿no? como que se fue dando poco a poco sí como era algo que tenía que pasar supongo sí 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 oye Pamela ¿y cuáles fueron los primeros avistamientos de Insanity para el público? supongo que ese par de relatos que te comento fueron relatos cortitos yo creo que no pasaban de no sé no pasaban como de un par de un par de pantallazos ¿no? este lo subí y pues hubo gente que los vio que los leyó y que dijeron oye esto está un poco extraño pero a la vez está está padre está interesante luego de subirlo luego cuando ya se empezó a formar como novela los primeros capítulos casi como los iba escribiendo los iba subiendo no sé tenía cinco iba subiendo el primero y así a medida que los iba subiendo pues la gente sí se fue interesando sí le pareció una historia pues no vamos a decir así como que innovadora porque pues en estos tiempos pues ya el hilo negro ya se descubrió pero sí una manera como diferente de jugar la historia una historia tal cual y ya este al final fue muy padre porque cuando estuvo en Wattpad y le di final ya el final este hubo muchas personas que me dijeron fue una historia muy bonita me acuerdo mucho de un comentario de una chica que me puso me gustó tanto tu historia que se la leí a mi familia que cada que cada que subías un capítulo se los leí a mi familia y nos juntábamos y yo así que no me lo podía creer no me lo podía creer a la fecha siempre me acuerdo de ese comentario de esta chica y fue de esa que tuvo muy bonita recepción a diferencia del cuento este de pasión y venganza ese no le gustó a toda la gente ¿cómo crees? a mí me encantó no mucha gente se quejó del final ah es lo mejor es lo mejor supongo que no 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 satisfacía como que lo clásico que esperaba todo sí sí pero Insanity sí el final el final quien lo ha leído le ha gustado hasta el momento y si no le has gustado pues no me han dicho no yo creo que que actualmente hay demasiada honestidad abundante en ese aspecto ¿no? de gusto yo creo que lo dirían sí ahora es compasión pasando a la siguiente pregunta que es ¿cómo fue el proceso creativo de creación de Insanity? tú nos contabas que fue algo más que nada que fue fluyendo ¿no? que fue a partir de un sueño ideas se fueron conjugando fueron creciendo y a partir de ahí nació ahora sí que Insanity como tal pero ¿qué más nos podrías decir de tu proceso creativo de esta novela? bueno en primer lugar Insanity sí me tomó bastante tiempo concluir la novela tal cual me tomó dos años y poco más ok sí fue bastante ha sido como que mi trabajo más largo pero pero en el medio hubo hubo un pequeño bloqueo creativo las típicas ganas de abandonarlo todo de no saber ya qué hacer este súmale que en medio ya casi para el final como en la última tercera parte este a mí me tuvieron que operar entonces dejé de escribir creo que como dos meses y entre cosa y cosa y cosa pues sí fue un proceso no digamos atropellado pero tampoco del todo del todo fluido ok si hubo cosas si hubo cosas que pasaron del medio y luego pues súmale a eso súmale un año entero que me tomaron las correcciones las qué las correcciones ah ok sí evitar este quítale aquí ponle allá arréglale esto o dilo de otra manera esto quizás lo pongo en otra parte quizás así se vería mejor este por ejemplo en la primera en la primera versión el final que por ejemplo que tú leíste no era así el final que tú leíste lo incluí un año después durante el proceso de 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 arreglitos y todo así que sí fueron pues tengo curiosidad de cuál era el otro final no nos digas pero no nos digas aquí todavía no primero compren y ya después vemos el otro final ándale cuando llegue a las a las 500 copias vendidas hacemos un en vivo a las mil a las mil copias vendidas así que ándale por fin no estaría padre ver eso como bueno no tiene mucho que ver pero tiene que ver de cierta forma estaba viendo en tiktok ahí este y sale fue en un grupo no me acuerdo el que es que sale el final de breaking bad cuando es lois y hal no sé si ya lo viste yo no lo había visto no lo había visto que todo fue un sueño de hal ajá entonces así nos va a pasar con el otro final de insanity pero primero se lo tienen que leer para saber en qué estamos de qué estamos hablando y de qué va pues en si no es que fuera otro final muy diferente sino que más bien en el final que tú leíste es un final como más más rico más más que complementa mejor todo lo que había quedado en el aire digamos no la verdad es que ese final mira creo que de hecho cuando llegué a esa parte te escribí inmediatamente sí o sea sí no no puede ser ok ¿cuánto tiempo tardó desde que concebiste como tal la idea hasta el momento de su publicación final? ya hasta el momento de poderle dejarle publicar yo creo que han de haber sido a ver cuatro casi seis años entre una cosa y otra y principalmente más que el proceso de escritura y todo eso fue luchar fue luchar conmigo misma fue mucho luchar conmigo misma de decir realmente este será un producto que la gente quiera o sea realmente mi esfuerzo mi trabajo se 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 puede meter en esto se puede meter a a ser medido con otros libros y mostrado a un público que va a invertir su dinero en conseguirlo y era y fue como una lucha interna el el será suficiente y en eso pues pasó bastante tiempo hasta que dije no ya vamos que sea lo que no pasa de que no pase nada eso eso sí pero no la verdad es que eso está lindo ahora te voy a hacer una pregunta sobre cómo viviste el proceso de edición y maquetación de tu novela porque bien sabemos que no es lo mismo plasmarlo uno como uno le nace y luego transformarlo en un producto final ah dios no 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 quien quien haya hecho este proceso por sí mismo va a comprender lo que digo es es difícil es es bueno por un lado porque aprendes de tus errores al darle una segunda tercera cuarta quinta leída ay dios pero es muy cansado yo en mi caso tuve la asesoría de unas chicas que la hacían de de lectoras beta y me me marcaban sabes que aquí puedes hacer esto aquí puedes hacer aquello aquí estás repitiendo mucho tal palabra etc 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 porque no eran ni dos ni tres ni cuatro ni cinco errores eran muchos 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 y yo agradezco mucho haber tenido la ayuda de estas chicas que como te digo la hacían de lectoras beta y al mismo tiempo la hacían de correctoras pero todo el trabajo pues obviamente me tocaba hacerlo a mí yo no contraté a nadie para que revisara gramática para que revisara estilo todo me tocó hacerlo a mí por eso me disculpo si lleva aún el producto final alguno que otro error este pero si fue muy cansado tedioso a veces aburrido digamos es la peor parte de del escultor lo divertido es escribir lo divertido es escribir y empezar a crear pero ya lo demás es como que oh no me digas porque yo ahorita estoy en ese estoy en la segunda lectura de la historia que tú conoces aprendes mucho sin duda aprendes mucho muchísimo aprendes montones yo creo que ha sido del proceso en el que yo más he aprendido pero literal te sientes como si volvieras a la primaria haz de cuenta como si te estuvieran enseñando otra vez a escribir así te sientes ok que sentiste al ver todo tu esfuerzo empastado y listo para contar tu historia mil veces ay dios pues haz de cuenta yo subo el libro pasan como creo que menos de dos días cuando me llega el correo de que fue autorizado y ya me meto y veo los links y que está ahí todo a la venta muy bonito y y ahora me sentí así como que bueno pues esperar entonces como un mes después más tarde pude pedir yo mis ejemplares y fue como que algo para lo que no estaba preparada de veras porque llegó la cajita me trajeron la cajita la abrí pues venía esto venía esto y ya verlo así uy está gordo sí sí awesome cuántas páginas tiene a ver en total son 543 sí no y también está en formato de kindle si tienen su kindle también vean ahí tienen los dos formatos de hecho también hay que ponerles no el link directo a kindle ahí me lo me lo pasas para que lo puedan descargar tiene un precio diferente pero pues la ventaja de tenerlo en físico pues es que lo puedes oler lo puedes rollar lo puedes oler lo puedes marcar con tus plumones le puedes poner post-its x y lo que te guste mil opciones y hay unas referencias cuando ya cuando ya lo vi así tal cual en mi mano yo creo que ese es uno de los momentos más bonitos de mi vida porque es el sueño es el sueño decir ah pues voy a tener aunque sea mi mi libro mío para mí misma pero el decir yo estuve en el proceso de absolutamente todo esto desde tapa contra tapa y y está para cualquiera que lo quiera es como como que una parte mía puede estar en la mano de de quien lo desee ay que bonito es como que ay yo creo que fue como ser mamá otra vez oh literal literal ya tiene una hermanita si oye y en el camino de crear la historia de insanity como viviste tú como escritora el desarrollo de tus personajes bueno yo creo que fue un proceso como que muy personal porque es muy común decir ay todos mis personajes tienen algo mío pero en este caso con todos los personajes yo quería contar algo de mí ok todos los personajes tienen algo que yo en algún momento pensé algo que yo en algún momento desee algo que a mí me gustaría hacer o algo que a mí no me gustaría hacer y al principio fue como fácil como diciendo ah pues como sea no vamos a vamos a enriquecer el personaje pero ya llegó un momento en el que en el que yo sentí que estaba dejando mucho de mí ahí y fue un momento en el que también dudé en serio quiero que la gente vea esto sí claro y fue muy terapéutico doloroso agradable fue una mezcla de sentimientos muy muy potente ay qué fuerte ¿no? sí demasiado ay no no digo ay no pero ay qué bonito a ver ¿sabes? ¿cómo que hago? sí es como lo que te dije en el chat cuando estabas leyendo esa esa parte en esa parte puse mucho de mí no es que las cosas me hayan pasado así tal cual le pasaron algunos personajes no no pero el sentimiento base muchos de lo que ellos reflejan sentir yo sentí en algún momento ay qué bonito así se sabe el corazón ok ahora te voy a hacer un poquito bueno te voy a hacer unas preguntas un poco más enfocadas a insanity como tal pero nos vamos a cuidar las dos de no hacer spoilers para que quienes los lean pues puedan tener bastantes sorpresas ¿no? vamos a intentar voy a intentar vamos a intentarlo porque está difícil hay muchas cosas dentro del libro que de repente si las desmenuzamos se va como hilo de media porque la verdad está muy bien unido entonces ese es el cuidado que vamos a tener y lo que sí voy a a mencionar porque me está quemando es que incluso cuando yo hice la reseña me equivoqué de nombre porque por alguna razón siempre he confundido a dos personajes femeninos entonces cuando dije que me encantaba cierto personaje me refería a Alice y no a Ana pero les dejo de tarea a ustedes descubrir cuál es cada una en el libro y pues eso ella ya lo sabía porque desde que lo leí se lo mencioné desde siempre mi confusión eterna y otra cosa es que de repente hay unas referencias autores y canciones pues que todos todos los de este lado de la cultura conocemos y amamos si te gusta el rock si te gusta el terror y todo esto vas a encontrar varias referencias muy lindas en ese libro la verdad búsquenlas entonces la pregunta ¿cuál fue tu referencia favorita? la de Stephen King y hubo unas canciones por ahí que también o sea así de ah sí no ahorita no me acuerdo bien el nombre preciso de la canción pero fue una canción que yo dije o sea me encanta esa pero lo que más más se me quedó fueron esos detallitos de Stephen King o sea que está ahí y es así como que acordándonos de ¿no? y fue así como que súper súper lindo pero ya eso se les quedaría a los demás ahora cuéntanos un poquito del lugar que sería Essex y ¿qué fue lo que te enamoró de ese lugar? ¿qué te hizo elegirlo? bueno a a mí me gusta el frío yo 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 vivo en una ciudad muy muy cálida en la que los veranos llegan hasta 51 grados este y a mí me gusta mucho el frío y yo intento siempre inconscientemente que mis historias se basen en el invierno al menos entonces esta vez yo dije bueno no no recuerdo qué estaba viendo estaba viendo algo así como de de Colorado las rocayosas bla 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 ok y entonces se me ocurrió ay qué temperatura estará siendo ahorita en Colorado buscando en la computadora entonces una cosa siempre lleva la u otra dije ay a ver qué ciudades ahí cercano para cuando me jubil irme a vivir para allá y entonces encontré Essex que si bien no es una ciudad tal cual bueno si es una ciudad pero al ver las fotografías como en Google tú ves que tiene esa ese ambiente más como que de pueblito las calles donde son calles comerciales y ves montañita y ves que neva y dices es muy bonito y en una de las fotos que estaba viendo porque yo me obsesiono a mí no me puede gustar algo porque lo busco y lo busco y lo busco hasta que me asquea me obsesione y en una de esas que estaba viendo fotitos de ese lugar este vi uno que era creo como un colegio ok era como un colegio y se me vino el recuerdo de que de que por ejemplo aquí en México que se usa mucho de que este colegio fue un convento esta escuela era un hospital o esto era aquello en otros tiempos un cementerio sí la primaria lección sobre el cementerio solamente quitaron las lápiz este entonces dije oye ese ese colegio se ve muy bonito y dije ¿por qué no yo hago ahí mi hospital? dije esta es una buena ciudad se ve bonita a mí me gustaría vivir ahí entonces dije pues aquí va a ser toda mi pequeña como una literaria va a vivir ahí ay si quiero empaco vámonos ay que bonito y bueno ya pasando un poco más a los personajes ya si llegaron a ver la reseña que hice de Insanity que la armé con mucho cariño ya sabrán que hay por ahí un personaje que se llama Petir Northman que sería el protagonista de la historia o al menos uno de los focos centrales entonces la pregunta es ¿quién o qué es Petir Northman para ti? ¿qué es lo que para ti representa o encarna? bueno no sé qué tan raro pueda sonar esto pero a quien me ha preguntado quizás no esto pero algo parecido yo siempre les he dicho Petir Northman soy yo quizás no tal cual o sea yo no soy varón yo no soy psiquiatra yo no nada de eso pero tiene mucho 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 delito este es una persona que en su momento tuvo poca o nada responsabilidad afectiva una persona que simplemente volví a empezar vamos ok entonces él evolucionó intentó cambiar hasta encontrarse sin spoilers hasta ahí sin spoilers pero pero en él plasmé muchas cosas muchas gustos muchos desagrados muchos muchas tristezas muchos traumas pues como que la parte más grande de esta terapia que fue para mí escribir este libro ay que bonito y bueno si bien todos los personajes que están en la historia tienen una función o sea no hay un personaje que solo haya sido por esa escena y ya jamás nos volvía a servir la verdad todos los personajes que salen es por algo y todos tienen alguna función de importancia la pregunta es ¿quiénes serían aquellos que resplandecen por su importancia más allá de los otros? ok que en orden de aparición digamos es susan es ese oído fiel es esa persona que que no te pregunta nada y nomás te sirve tu platito de caldito esperando a que te cuentes y te sabones es es ese amigo esa amiga que simplemente se sienta a tu lado y tú ya te sientes te sientes empiezas a sentir tranquilo y eres esa persona segura ese es el lugar seguro después yo creo que sería Andrew él es como que como que agua fresca para Petit él es él es él es como 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 no sé como el vientecito fresco de la mañana que te dice ah ya desperté yo creo que ellos si bien no son protagonistas si son muy muy importantes sí y la verdad sí justo te iba a preguntar algo sobre Susan porque es un personaje secundario que a mi parecer ejerce un rol muy importante ¿no? entonces la pregunta es ¿qué representa Susan en la vida de Petit? él ella representa seguridad representa esa ese apoyo materno que él que él necesitaba representa como te dije ella es su lugar seguro tal cual ella es esa persona que nunca lo va a juzgar y que siempre lo va a apoyar es como su pequeña cómplice se me hace un ángel por ahí ok ahora otra pregunta es bueno al crear una historia en un sanatorio psiquiátrico se entiende que hay que desarrollar pues desórdenes mentales y bla 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 muchas cosas que tienes que integrar en los personajes no solo en los personajes internos sino también en los personajes que están haciendo el rol de doctores los directivos las enfermeras y todo esto entonces fue más difícil el armar con coherencia la historia es decir como implementaste los detalles no ordinarios que se requerían dentro del hospital para hacerlos encajar con lo normativo fuera del psiquiátrico y que no se sintieran como dos mundos dispares porque la verdad funciona muy bien encaja perfectamente como lo hiciste pues yo creo que tomando en cuenta de que todos los que están ahí ya sea la enfermera ya sea no sé algún otro paciente que tenga nada más como que un pasón ahí este incluso no sé el guardia de la puerta recordar siempre que esas personas en el mundo real tienen una vida fuera o sea no es como cuando eres niño y te imaginas que tu maestra vive en la escuela no es así y el recordar siempre esto me hacía como como decir a ver que personalidad tendría culana que personalidad tendría sutana como que edad tendría a ver que fechas son no pues ya dio vuelta el año hay que mandarla de vacaciones porque la mujer ocupa descansar y y así cosas así y por ejemplo con las pacientes las las otras cuatro protagonistas es obvio que no nada más ellas vivían ahí ellas no nada más ellas eran atendidas ahí de vez en cuando se tenía que mencionar algo más y mencionar cómo era su vida afuera porque ellas tenían una vida antes de caer ahí y y tener en cuenta tratarlos como personas claro sí o sea son personajes de ficción pero tratarlos como personas para que se sienta como que más real que te puedas compenetrar con la historia y con ellos también ay me da la sensación como que les diste nombre y los dejaste hablar ¿no? como que ahora cuéntame tu historia sí tal cual o sea y llegó un momento en que ya estaba como que tan 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 formada la personalidad de cada uno que 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 ya era como que a ver ¿qué vas a decir? ¿qué dirías? ¿qué dirías tú si pasa esto? ¿y cómo actuarías tú? y era como más bien los visualizaban como si estuvieran montando escena frente a mí y yo los veía y yo tomando notitas hagan su chamba sí a ver ¿qué más van a hacer? a ver repítelo no lo note va de nuevo sí no la verdad es que está muy padre y es algo bastante interesante ¿no? a lo mejor después hacemos otra sesión o sea hablando sobre escritura creativa o algo así pero este estaría vaya es muy importante mencionar que cuando uno escribe no solo ve un aspecto ¿no? de la historia sino como que tienes que mirar hacia alrededor todo lo que lo engloba pues para hacerlo funcionar realmente sí claro este por ejemplo a mí en lo personal no me gusta escribir en primera persona ok porque siento que te pierdes de un montón de cosas te pierdes de un montón de cosas en el en el yo fui yo hice yo dije yo subí yo bajé sí pero ¿qué están haciendo los demás? ¿qué están pensando los demás? y para mí siempre se me hace más fácil presentar una historia haciéndote ver el punto de vista los sentimientos lo que están viendo todos sí sí a mí a mí es lo que se me gusta más y se me hace mejor y de hecho es muy chistoso gracioso que toques el punto de la primera persona porque justo estaba viendo en redes sociales estos días que hubo un debate por ahí entre gente lectora y escritora que hubo alguien que comentó que ya no leen si no es en primera persona y que no sé qué y bla 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 entonces empezaron a comentar diferentes puntos de vista entonces el que tú lo menciones siendo alguien que escribe y que ha publicado creo que enriquece bastante a lo que hay que decir al respecto sí yo pienso que yo pienso que para algunas personas principalmente a los lectores más más jóvenes se les facilita leer en primera persona porque por ejemplo cuando vemos televisión estás viendo principalmente el punto de vista del protagonista de la protagonista por ejemplo no sé tomemos el ejemplo de no sé de True Blood la cámara ¿a quién sigue? sigue a todos sí pero ¿a quién sigue principalmente? pues a Suki porque ella es la que lleva la serie los libros así se llaman llevan su nombre en la portada llevan su nombre pues traes eso de lo que ves en la tele películas series etcétera etcétera y dices ah a mí se me hace más fácil seguir al protagonista claro porque te porque dicen me puedo meter mejor en la historia sí pero llega un momento en que en que la protagonista se va para allá y dices hey hey pero estos estaban estaban dialogando algo bien importante ¿qué pasa con ellos? es lo más importante esto que eso ¿no? ajá pero tú ya te fuiste ya te fuiste a donde te llevó la protagonista ya no supiste qué pasó con los otros dos, tres, cuatro es cuestión de profundizar y leer más supongo yo la verdad sí 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 como entrada a lo mejor como dices la primera persona pues está bastante bien pero sí hay que adentrarse un poquito más a otro tipo de lecturas ¿no? también sí variarle salirse del de la zona de confort Pamela ¿quién es Petir Norseman y qué pasa con él dentro de la historia sin hacer spoilers? hoy está difícil responder eso sin hacer spoilers pero tú puedes ¿quién es? pues sin duda podemos decir que es una persona que le tocó una muy mala mano de cartas desde niño pero que supo supo continuar supo avanzar a un costo muy alto digamos que así pero al final de cuentas recuperó lo que había perdido es una persona perseverante que él sabe que no siempre las cosas fueron fáciles pero que tampoco no le molestaba tanto y bueno esto no creo que sea spoiler simplemente el auto en el que él llega a Essex es un auto que se lo critican cada que pueden los demás personajes y hasta el mismo se queda así diciendo pues que ten con mi carrito simplemente ahí se ve o sea y le le hacen notar oye porque tienes ese auto si tú se supone que ganas bien a él le ha ido no muy bien pero tampoco no es algo que le moleste pero ya sabremos por qué no le molesta tanto tarea también tarea ok gracias oye y también con mucho cuidado esta pregunta también está truculenta ¿quiénes son los pacientes sobresalientes y por qué son estas personas las que participan activamente en la historia? bueno tenemos a nuestras cuatro protagonistas femeninas cada una tiene llamémosle así síntomas diferentes o patologías diferentes o características diferentes que por una razón que cuando lean no sabe por qué pero ellas son 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 importantes a su manera entre ellas mismas ellas sobresalían incluso antes de llegar a este mundo del del psiquiátrico y todo eso y con el tiempo te das cuenta de que están allí no porque en realidad necesiten la clase de ayuda médica que se les proporciona ahí están allí porque hay algo que si te fijas las cuatro tienen en común y es que nadie la supo escuchar nadie les supo poner la atención que merecían nadie les dijo a ver cuéntame lo que te está sucediendo no te voy a juzgar voy a tratar de entender nadie a ninguna de las cuatro más allá de la de la de aquello que tienen en común que deben de leer en el libro tienen esto tienen esto que fueron rechazadas por sus padres por sus parejas por sus entornos porque simplemente en algún momento se tornó difícil la convivencia con ellas y eso es lo que las hace como que tener todavía algo más en común claro sí ahora esta esta pregunta está incluso difícil de preguntar porque la tengo que reestructurar un poco para no hacer ningún spoiler qué nos puedes decir de ese hilo que une todas esas vertientes ok este personaje que al principio es más como una esencia que une a nuestras cuatro protagonistas femeninas es es aquello que te digo que no tuvieron fuera ok es algo que las consolaban algo que las acompañaban algo que las motivaban que les brindaba que les brindaba una tranquilidad que nadie más les proporcionaba quien es es más bien sería decir un que es ok porque hasta mucho después se transforma en un quien si claro porque como lo conocemos es más un que ese es eso que cubre tu necesidad no sé en el mundo real lo podríamos llamar una distracción un hobby un anhelo un sueño pero aquí es algo que las cuatro tienen en común ok va me gustó me gustó me gustó ok ya habíamos hablado un poquito de este personaje pero te voy a pedir que nos hables un poquito más sobre Andrew 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 May recuerdo que no sabía cómo cómo apellidarlo y y dije ay pues acaba de pasar mayo jajaja y y así y así obtuvo y así se quedó y así se le quedó de calendario él él llega a la historia de una manera muy humilde ok llega a la historia de una manera muy dando pasos temblorosos con inseguridades y que al final acaba siendo quien le da quien le da sentido y valor apetito mmm Andrew es un joven que si bien tampoco le ha ido muy no ha tenido una suerte muy favorable no ha pasado por lo que pasó Petir este él más bien como que pues es un chico necesitado un chico necesitado mmm puedes imaginarte no sé tu época más de vacas flacas que te imagines ese que dices ay pues me compro un agua o me voy en camión así es yo creo que eso resumiría un poco como fue la entrada de Petir de Andrew a la historia sí 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 y a la vida de Petir ay sí ahora también ya hablamos también un poquito de esto y también va a estar difícil no sé por qué la puse pero la la necesitábamos sin hacer spoilers cuéntanos sobre ese final tan justo donde se da en el clavo a todas las dudas que el lector pudiese haber tenido sobre los baches o los hoyos argumentales porque de repente quedan como cositas y al final logras resolver todo entonces cuéntanos un poquito de eso bueno digamos así como te digo ese final era un final mucho más simple aproximadamente más o menos un año después fue que yo le agregué como más sustancia ahora a mí no me gustan mucho los cabos sueltos yo cuando miro una serie una película leo un libro no sé un pómico lo que sea yo me quedo hey y qué pasó con fulano o sea qué creen que no me acuerdo qué pasó aquí o sea dónde quedó esto a dónde se fue o por qué de repente ya no apareció fulanito en la trama me pongo a pensar en eso y leyendo mi propia historia cuando estaba corrigiendo y revisando dije aquí falta algo no puedo simplemente tomar esta parte de la historia y decir ya no la necesito ok se acabó qué le pasó no pues nada se acabó no no podía decir eso entonces cuando estaba viendo este el final dije bueno qué pasa si aquí cerramos el círculo porque si bien esta es una historia que evoluciona sí claro evoluciona la podemos muy bien de perfectamente la podríamos partir en tres partes ok entonces hacía falta un pequeño saltito más para cerrar todo que quedara así unido entonces fue cuando pensé vamos a hacer que todo que todo que todo se acabe de amalgamar que todo se acabe de amalgamar vamos a dar una respuesta pero que no sea una respuesta total que aún así alguien se quede con una pequeña incertidumbre pero que no sea el lector ya ok sí 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 ahora ya casi para terminar porque ya casi terminamos ¿cómo fue cerrar la historia de Insanity tal como la conocemos? o sea ¿qué sentiste y cómo fue soltar la mano de tus personajes? pues fue mucho tiempo de estar conviviendo con esta historia fue mucho tiempo en esa en esa época cuando estaba naciendo y formándose y creándose todo esto era una época en la que en la que yo tenía un horario muy cómodo y fácilmente de lunes a viernes me podía sentar seis horas corridas escribir entonces hicimos como como muy buen match los personajes y yo y a la hora de que se fue terminando todo si hubo una parte de mí que dijo ay si le meto más y si lo alargamos más y si y mucha gente me decía vas a hacer segunda parte y yo no o sea no quería terminar y al mismo tiempo yo ya quería hacer algo nuevo si pues fue raro entonces ya cuando terminó cuando ya puse fin fue como triste y al mismo tiempo satisfactorio puede decir aquí se acabó nuestra aventura no nos vamos a ver en un buen rato este subí la última parte ya fue cuando le dije adiós definitivamente al proceso creativo obviamente después le tocarían una dos tres cuatro cinco leídas más pero eso ya fue otra etapa pero también me sentí bien de poder continuar de poder pasar a la siguiente aventura como siempre lo digo yo porque yo ya tenía bien arraigada la idea de empezar en los tiempos del caos yo ya tenía si bien no todo compuesto yo ya había escrito más o menos como quería que fueran los personajes más o menos que quería que pasara yo ya tenía una idea ya formada pero no la podía empezar hasta que terminara lo que estaba haciendo porque no podía no podía dejar el proyecto que tanto tiempo me había tomado para tomar uno nuevo así como así no podía todo un proceso emocional también ahí así como que una mezclanza de emociones fuerte muy dura pero pues ahora sí que todo el proceso pues dio buenos resultados aquí está y ahí está lo puedes tocar o sea es maravilloso que una idea que alguna vez tuviste ese sueño está ahí en 500 páginas qué maravilla la verdad algún comentario que les quieras decir a los lectores a la gente que pudiera leerte conocerte etcétera etcétera pues a los que ya me han leído pues no me queda más que agradecer no me queda más que más que decirles desde el fondo de mi ser muchas gracias por por el voto de confianza por el tiempo invertido por haber leído cualquier cosa no nada más esto cualquier cosa mía que haya llegado a sus manos y a los que todavía no pues pedirles una oportunidad una oportunidad chiquita un poquito de fe y y ahora sí que no no es más para mí sino por muchos escritores que todavía no despegamos tal cual que que dicen ay no es que mi escritor favorito es fulanita de tal o fulanito de tal o yo nada más leo novelas que son best seller no o sea primera persona primera persona en presente presente pero también denle la oportunidad a escritores independientes no conocidos este escárbenle por allí busquen busquen si se van a encontrar y pues si es que si me da una oportunidad te lo voy a agradecer con el corazón ay pues ahora sí que muchas gracias esas han sido todas las preguntas de de esta entrevista que quise pues ahora sí que compartir contigo y para que compartamos con todos los demás y pues ha sido muy bonito pues ver toda escuchar toda la información que pues nos puedes brindar no de de tu experiencia de tu obra y todo esto hay algún contacto que les puedas dejar a quienes escuchen para que te puedan encontrar a ti y a tus libros directamente claro que también vamos a dejar los links en la cajita pero si hay alguno que que quieras dejar por aquí ah ok pues en 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 Wattpad me pueden encontrar como Pamela Sinceros está mi foto no tiene una imagen rara ni nada tiene solamente mi carita este en Instagram y TikTok me encuentran como Pamela Nordman porque tomé el apellido de mi personaje este en Facebook pues también me pueden encontrar este pero pues ahí si les respondo pues no sé cuándo sea verdad y pues en Amazon ahora también en Amazon pueden buscar mi libro en formato físico en formato físico cuesta cuesta poco menos de 800 pesos en formato digital cuesta creo que como menos de menos de 90 pesos menos de 80 pesos creo que cuesta en formato digital en formato digital está bastante y si tienen Kindle Unlimited pues es gratis así es sí justo aquí aquí les les pondría yo el pantallazo pero se va a reflejar mucho la luz en pasta blanda está en 454 99 y aparece disponible para la gente que tenga Kindle Unlimited lo pueden leer en cualquier momento ahí está disponible todo el tiempo pero también lo pueden comprar en lo que sería un e-book o algo así se llama formato digital formato Kindle formato digital que fue el formato que yo compré es más también económico en dado caso de que ahorita no se puedan permitir el formato físico y les llega directamente a su dispositivo electrónico y ahí ya lo van a tener suyo para siempre para siempre así es pues muchas gracias Pamela de verdad por tu tiempo por tus palabras por tu historia y no sé si los quieras invitar a pues este año a lo mejor en el punto en el que salga este video a lo mejor ya estamos a la mitad del proceso pero no sé si les quieras hablar un poco del Great Over ah claro por supuesto desde el 2020 he estado manejando una actividad literaria sin fines de lucro entonces quien quiere participa como quiere este no es una iniciativa propia es una iniciativa común de las actividades de octubre llamada Great Over donde a lo largo de los 31 días del mes se escriben micro relatos con un con una consigna base para todos este no sé hoy lunes escribe una historia de casas embrujadas hoy martes escribe una historia sobre el fantasme en el ático etc 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 e intento cambiar la temática cada año este sería nuestro cuarto año consecutivo el cuarto Great Over en Facebook se encuentra el grupo donde simplemente deben de poner su buscador Great Over en español 2024 y ya les va a salir y se unen al grupo y esperan las consignas semanales y ponen en marcha su proceso creativo este pueden escribir nada más para el grupo nada más como práctica incluso solamente para ustedes pero ha habido casos de chicas que hacen su compilado de sus relatos e incluso los suben a la venta en Amazon pueden hacer lo que ustedes quieran con sus relatos obviamente cada persona que está allí pues es libre de decir lo subí no lo subí o lo voy a subir y luego lo voy a quitar etc el punto de esta actividad es que todos nos pongamos en práctica y escribamos algo diferente cada día y le agarremos su ritmo y no le tengamos miedo a estar escribiendo y escribiendo y escribiendo exactamente bueno Pamela pues muchas gracias y gracias también a todas las personas que se quedaron escuchando todo lo que estuvimos comentando la verdad es que fue una información muy bonita y pues espero que se animen a leer el libro también les recuerdo que pues si se suscriben aquí verdad vamos a tener más cosas de libros reseñas y cosas como siempre así que ya saben qué hacer como dicen compártanlo coméntennos y no se pierdan el link en la descripción donde va a estar el contacto de Pamela el libro y también mi contacto y todas las curiosidades que ustedes necesiten de repente muchas gracias y hasta luego si los encontramos abiertos en la descripción Gracias por ver el video.